hola que tal gente de youtube soy yo rector y estamos ya en la quinta misión se llama san fiero hills y traducido al español es serían las colinas de san fiero y son exactamente 8 mil kilómetros de recorrido el problema de esta misión es que tiene un problema muy extenso muy extenso, como ya lo dije, es un problema extenso de que la misión es algo larga y empieza a aburrir eso ya que si tú te pones a jugar ves lo mismo lo mismo lo mismo y aburre eso pero lo único que yo digo aquí es la adrenalina entonces lo que yo les recomiendo es que vayan primero ya que porque digo que vayan primero porque exactamente van a haber muchos tipos que te quieren arrebatar el título de estar primero pero vayan primero porque ellos te van a chocar entonces si tú vas a ir en tercero o cuarto lugar te vas a encontrar que te van a chocar y te van a más adelante van a ver la la típica caída de los tipos como se caen como se matan entre ellos y no va a caer uno si te van a caer dos tres ahí me choqué por estar apurado es la adrenalina que llevo adentro entonces es eso que deben sacar su máximo puntaje sin tirar ahora deben sacar lo máximo y están tranquilos encereros ya que esta misión es algo larga y aquí lo que más consiste esto es exactamente lo que es la paciencia y bueno vamos a ver cómo yo juego exactamente yo juego normal al igual que ustedes pero aquí lo que me da rabia esta misión de que ser paciente está tranquilo y ver así los mapas a que no te choque nadie y es por los checkpoints los checkpoints son una gran ayuda en esta misión ya que a veces no puede ver el mapa entonces mira los checkpoints sin embargo hay personas que no ven los checkpoints solo ven el mapa pues hay dos maneras de ayudar el mapa o el checkpoint una de dos pero hay una que tiene que ayudar entonces hay mucha gente que mira ambas cosas como hay unas que solo mira una y otras que mira solo el checkpoint entonces la cosa es esa ya les dije vayan en primer lugar y tampoco se exalten porque vayan en primer lugar tranquilos no se confíen tampoco porque si se confían van a ver que ahí viene la parte difícil ahí viene la parte difícil que vamos a entrar ya en las colinas de San Fierro y esta parte es algo difícil porque primero es mucho tráfico segundo te puedes caer sin embargo hay mucha gente que se cayó puedo decir que esta misión la carpetí una y otra vez porque primero me caía mucho iba rápido y esto es algo de fácil y ahí como pueden ver no voy por la carrera y eso fue un error que ellos tuvo que fue meter por los lados pero ustedes vayan por la carretera tranquilitos así que nadie los moleste así que nadie los moleste y como siempre serenos serenos ehhh se dan también tienen que frenar porque si no frenan se va ejemplo aquí hay que acelerar y no frenaban si iba adelante si se iba y se caía y fracasaba como pueden ver aquí estos bolos se caen se cayeron los ui imbéciles por ir demasiado rápido y se cayeron de lado no fue uno fueron dos y que paso no tuvieron precaución por ejemplo yo freno ahí y trato de ir rápido al mismo tiempo que voy en espacio entonces freno aquí lo que hay que es tener buen freno precaución y ya saben ser pacientes porque si chocan mucho miren ejemplo ahí otra vez se caían dos putazos entonces ser paciente como sería inciente ejemplo ahí si me choco mucho que sucede el carro se va a flotar se va a encendiar esto es precaución precaución ya falta poco para llegar al checkpoint final entonces como les digo es precaución mirar los mapas o mirar los checkpoints pero de alguna manera deben ir al aire bien entonces estamos debajo ya del ETS y vamos al próximo checkpoint ya estamos cerca San Fierro es un lugar como que lleno de mucho tráfico y creo que estas lisiones que te complicaban algo porque tienes que ir rápido y sacarte un mayor puntaje mayor mayor tiempo ese era el problema entonces estamos en el próximo checkpoint ya casi cerca al checkpoint final pero falta todo bien y eso la gente dice que esta misión es de precaución y además de eso hay mucha gente que que ha hecho esta misión más de una o tres veces y el problema es que no fracasa en la misión porque no no andan con la debida precaución yo lo que no entiendo es porque hay mucha gente que se pregunta por qué esta misión es demasiado difícil pero no es difícil es precaución he dicho la palabra de precaución más de 30 veces entonces ya estamos ya en el checkpoint final que felicidad esta felicidad me da que me bajo del auto y no se vieron la cámara me dio ganas de disparar pero no disparé tranquilo eso ha sido todo hasta la próxima soy Rexor y ahí pueden ver mi puntaje chauuuu